Sí, nací en Estados Unidos, pero soy de Alemania, soy mezcla de los dos países. Es una cosa importante en los Estados Unidos de ser voluntario y es una cosa importante también en Alemania. Por eso yo pensaba, ¿qué quieres hacer para la comunidad, para el tiempo que estás aquí, para aprender la lengua, para mejorar tu vida también y la vida de otra gente también? Mi motivación principal por hacer voluntariado en el ámbito LGBTI es el hecho de haberme dado cuenta hace un tiempo de que crecí y vivo en una situación privilegiada en este ámbito respecto a muchas personas más que no han tenido la misma suerte de estar en un ambiente en el que se acepta. Es eso, o sea, contribuir y hacer lo que puedo manteniendo en mi mente y corazón todo lo que se ha hecho antes. Mi motivación es para aprender más de lengua y conocer gente, conocer gente gay y hacer cosas con la comunidad gay. Es una cosa muy importante para la gente que no conozca el mundo gay porque hay muchas cosas positivas en el mundo gay pero hay gente que no saben, que no lo saben. Entonces es una oportunidad de hacer cosas positivas en el mundo gay. Lo primero que él me propuso fue participar en el FIRE y ayudar y hacer voluntariado aquí, que me pareció perfecto porque además mi pasión y lo a que me estoy dedicando es el cine, el vídeo, audiovisual en general. Entonces pensé, fantástico. Es solo para participar. Es solo una cosa divertida y interesante y por eso cuando estoy en Alemania no es un problema de volar a Barcelona para la mostra, para este festival de cine. Es importante para mí y y para mis compañeros de voluntarios también, para Casa Lambda. Es importante. Me gusta esto, sí. Lo interesante es que hay tareas de todo tipo y nos vamos intercambiando. Entonces tienes la oportunidad de ver varios aspectos de todo lo que está detrás de la organización del FIRE a nivel de voluntario. Cambia el hecho de que conoces más a las personas y entonces hay una dinámica de grupo quizá diferente respecto a cuando llegué aquí. Ya desde el principio me sentí súper bienvenido y es un ambiente muy así, como se dice, muy placentero para estar de voluntario.